De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste Menos orgullosa que ayer? Ojalá 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 que sea un poquito menos No, no, yo ya dejé el orgullo No, no digamos eso porque eso es lo que quiere Satanás Es que tú digas, yo lo dejo Y como sabes que no lo puedes dejar Después te desilusionas Y dejas de luchar contra ellos Pero me tratando, si tú dices Voy a tratar de ir dejando poco a poco Tú vas a ver que lo vas a poder hacer Y te vas a entusiasmarle Y decir, ya señor, puedo Así que mañana un poquito más Sí, y vamos Espíritu Santo Ilumíname, fortaléceme Eso, ayúdame A no irme por ahí A los tarot, a esa gente que está por ahí Oye, no, si mira que aquí Que estás ahí con la Biblia Que estás con el Señor Si yo soy antiguo Eso para los viejos Eso, ah Tú ven aquí Esta otra persona nos dice todo Nos mira los ojos Nos mira las manos Uy, ya, ya tú agachas la cabeza Ahí vas Ojalá no sea así Hermano, hermano querido Ojalá no sea así Aquí viene una oración A través de esto Es la mejor ayuda Es lo mejor Esto es lo que necesitamos Orar Conversar con el Señor Eso En vez de ir Con la masa Ojalá tú poco a poco A esa misma gente Que te está invitando Invítala tú a tú Mira, conversemos con el Señor Mira si es conversar con Él Hace la prueba Así como yo he ido Algunas veces ¿Por qué tú no Haces conmigo? Y vas a ver Que a lo mejor Empieza gotita a gotita A llevar el Espíritu Santo A los demás Pero atríbete No te dé vergüenza Y dámosle aquí Al Espíritu Santo Con esta oración Que nos toca hoy día Y dígámosle Ven Espíritu Santo Porque todavía llevo Algunos sueños dentro de mí Algunos proyectos Escondidos Algunos deseos interiores Y yo sé Que si no crezco Me debilito Que el agua estancada Se echa a perder Por eso Ven Espíritu Santo No permitas Que me detenga Amén No permitas Que me detenga Eso quiere Satanás Que pares Que no sigas luchando Que no Si pa' qué Si ya está bien ahí Ya para qué sigues Y mira Dice ahí El agua estancada ¿Qué pasa? El agua estancada Se pudre Si tú te estancas Te empiezas a pudrir Por dentro No tienes Nada ahí Te das vuelta Ahí En ti En ti En ti No más Si te dejas correr Que corre La vaquitalina Se va tirando Las cosas negativas Se las van llevando Llevando Eso es lo que quiere Esos sueños Que tú tienes De ser mejor Esos sueños Que tú tienes De poder ir a ayudar Esos sueños Que tú tienes Piénsalo Pueden ser Una realidad Si tú te esfuerzas Lógicamente Que te tienes Que sacrificar Un poquito Tienes que dejar De hacer cosas Que te gustan Pero Nosotros queremos Todo No Sin sacrificio Y por eso Me quedo No eso es sacrificado No miren que tengo Que levantarme Temprano No miren que tengo Que trabajar Más allá De lo que me corresponde No No hermano Querido Esos sueños Que se hagan realidad Por eso dice acá Ven Espíritu Santo Yo sé que tengo Que escribir O sea Adelantarme Tengo que crecer Porque si no Me debilito El agua estancada Se echa a perder Así que hermano Hermano querido Esta palabra De Dios Es la que permite Que corra Mi sabia Corra la flor Corra el amor Y no que la tenga Ahí Tengo una vibria Linda preciosa Pero ahí está Llena de polvo Ya No Ojalá Que se note Que se use Y si hay una palabrita Que te llega Marca Que no se estanque Tus ganas De saber Y veamos Que nos dice el Señor Hoy día Para que veamos Que nos va ayudando Veíamos el orgullo ayer Hoy día vemos La soberbia Y mira lo que nos dice el Señor Para ayudarnos Principio de la soberbia Es apartarse del Señor Tener alejado el corazón De su creador Porque el principio De la soberbia Es el pecado Y el que se entrega a ella Provoca Repugnancia Palabra del Señor Palabra de vida Palabra que me guía El principio De la soberbia Es que apartarse Del Señor El primer pecado Que estamos así Soberbia Adán lleva Que quisieron Apartarse del Señor Y ser igual a ellos Por eso Hoy día Mientras yo más Me alejo del Señor Mi soberbia De creerme yo El dueño de todo Es lo principal Así que hermano Hermano querido El principio De la soberbia Es el pecado Y es Alejarme del Señor Así que Pidámosle Señor Ayúdame Póneme toda la fuerza Para no alejarme De ti Aleja la soberbia De mi Señor Ayúdame a ser Más humilde Cada día Con tu amor Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Mi Señor Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero a Jesús Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor Señor Si cierre lo que Él me pide Si cierre lo que Él me pide Señor Señor Mi Señor Mi Señor Gracias por ver el video